Muy buenos amigos de Red SL, me encuentro aquí con Teresa de Jesús, ella es coordinadora de atención a las mujeres del municipio. Bienvenida Teresa. Pues muchas gracias Karina, a ti y a tu auditorio por invitarme, gracias. Platícanos acerca de cómo ha sido tu formación académica y profesional a lo largo de tu vida. Pues mira, yo tengo una maestría en educación, inicialmente comencé a estudiar la licenciatura en enfermería en la Autónoma de San Luis Potosí en la Universidad Autónoma ya hace algunos años y la vida me llevó por otros caminos y decidí estudiar Derecho. Pero como incursioné desde muy joven en la educación, pues mi maestría justamente la hice para el sector educativo, con el que colaboro desde hace muchos años y también una especialidad en relaciones públicas. El estudiar las ciencias sociales y las humanidades me han dado muchas herramientas para trabajar con la gente, con la comunidad, que es lo que más me gusta, y sobre todo el trabajo que se debe hacer con las mujeres. Platícanos un poquito acerca de cómo ha sido tu labor como activista a favor de las mujeres. Pues mira, de manera, el educador o la educadora, quien está en la parte educativa, que tiene la responsabilidad de formar generaciones, tienes un contacto directo con la gente. En este caso me llevó a trabajar con los DIF porque estaba yo en la carrera de enfermería en una escuela de nivel medio superior y con mis alumnas siempre estuve buscando espacios para apoyar y hacer prácticas, que eso nos llevaba a conocer de cerca los diagnósticos comunitarios y las vivencias de las mujeres y las niñas y es ahí donde decido, junto con otras personas, tener asociaciones civiles, pertenezco a algunas, incluso después nos sumamos a un colectivo. Y el trabajo con las mujeres ha sido muy interesante porque cuando a nosotros nos llamaban minorías, estoy hablando de los noventas, porque hablar de los derechos de las mujeres, de los derechos de la comunidad, de la diversidad sexual, era hablar de minorías. Entonces, todas estas causas con las que siempre me he identificado, desde siempre, me llevaron a transitar por este camino en defensa de los derechos políticos de las mujeres, de los derechos humanos de las mujeres. Y caminamos las calles, estuvimos en congresos, hemos estado en muchos lugares, incluso recientemente en los congresos de la Unión, peleando los presupuestos de género, con las asociaciones civiles organizadas. Las mujeres ya en este punto en el que estamos mínimamente ya se reconoce que no somos una minoría, ¿no? Por el contrario, la estadística nos mantiene arriba del 50% de la población. Entonces, hemos avanzado un poco, pero hay mucho que hacer en el tema de género. Teresa, cuéntanos qué es y qué funciones cumple la coordinación de atención a la mujer aquí en el municipio. Pues mira, principalmente las políticas municipales de atención a la mujer, este es el organismo encargado de ello y de dar a conocer los derechos de igualdad y de género en las niñas y mujeres de San Luis Potosí. El principal propósito es la prevención, pero también la ley nos mandata como municipio atender la violencia y atender a las mujeres, ¿no? Tenemos apoyo psicológico y asesoría jurídica y por supuesto que todos los enlaces necesarios con el Estado que no se tenían están ya activados para contribuir a que la violencia que es ejercida sobre las mujeres y que busquen ayuda de nosotros podamos darles el seguimiento y la atención necesaria, ¿no? También, por supuesto, que tenemos políticas que van encaminadas al empoderamiento económico de las mujeres. Estamos trabajando muy de la mano con los departamentos de comercio y de desarrollo económico del municipio. en programas muy específicos que ya están siendo planeados para su próxima ejecución, obviamente con recursos del 2019, para atender a las mujeres en la parte de empoderamiento económico y de desarrollo de aptitudes y actividades y capacidades que las mujeres muestran, ¿no? Algo también importante que estamos haciendo es trabajar con las niñas, es con la sociedad en general. Entonces, se incluye a los niños, a los varones, porque pues justamente queremos una sociedad igualitaria, ¿no? Entonces, estamos trabajando con niñas y niños en un programa muy especial para la prevención, desde que son pequeños y pequeñas de la violencia de género y de que la igualdad debe ser practicada como cualquier derecho, como el derecho al agua, como el derecho a la educación. Entonces, el derecho a la igualdad. Pero el plan es llevar todo este programa a la ciudad, ¿no? A todas las escuelas que podamos cubrir. Al momento de que hablas de violencia en las mujeres, ¿está categorizada o catalogada los tipos de violencia? Pues sí, mira, la violencia es económica, es patrimonial, es psicológica, emocional, física. Su máxima expresión o lo más grave que puede ser es el feminicidio, pues somos un municipio con alerta de género. Recientemente tuvimos una capacitación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que encabezó nuestro alcalde, tomando él mismo la capacitación con los altos funcionarios del ayuntamiento para que el tema realmente sea asumido con responsabilidad y con atención. Entonces, la violencia ahí está presente, ¿no? Hay muchos tipos de violencia, pero es lamentable decir que en San Luis Potosí en unos años llegamos a ocupar lugares muy por arriba de la media, incluso como un foco rojo en el tema de los feminicidios. Creo que el decir cero tolerancia a la violencia es una de nuestras principales tareas en este ayuntamiento. Y nuestro alcalde, el licenciado Javier Nava Palacios, está muy comprometido con esto. O sea, no podemos ser permisivos, o sea, no podemos permitir que una niña o una mujer en San Luis Potosí sea violentada y sea asesinada, sea ultrajada sin ningún resultado. ¿Qué está pasando? Tenemos que actuar en todos los niveles y, por supuesto, el municipio es el primer contacto con las mujeres. Nosotros desde la atención a coordinación, desde esa coordinación de atención a las mujeres estamos tratando de hacer un esfuerzo por llegar a todos los lugares. Evidentemente, esto no es privativo de San Luis Potosí. Las instancias o figuras de atención a la mujer a veces no tienen todo lo necesario para poder hacerlo. Las mujeres tenemos muchos ámbitos, pero el más importante es tu seguridad. Tu seguridad, te exhalas de tu casa, tu seguridad en tu casa, con tu pareja, con tu familia. Y entonces ahí es donde tenemos que actuar. Todo es cultural, pero la cultura justamente tiene una ventaja. Se cambia. Y entonces tenemos que empezar a cambiar. Por ejemplo, si viene una mujer que ha sido violentada físicamente, ¿cuáles serían los servicios que ofrece tu coordinación? Pues nosotros tenemos el servicio de atención, acompañamiento jurídico y, por supuesto, llevarla a las instancias que correspondan. Para darle una mayor atención, estamos en un vínculo muy estrecho con el Centro de Justicia para Mujeres, que tenemos muy cercano a nuestra oficina. Tenemos una unidad dentro del municipio que atiende, una unidad de la policía municipal que atiende las llamadas, que, bueno, la cifra que nos daban recientemente es que 60 llamadas de auxilio o 60 atenciones más bien en la semana en promedio. Y nosotros también aquí estamos dando atención psicológica y seguimiento a casos en específico. Igual la parte de capacitación, tanto capacitación en el trabajo como una bolsa de trabajo y vinculación con las mujeres. Pero en el tema de la violencia, pues atenderla inmediatamente, canalizarla. Si nuestra instancia no tiene dentro de sus facultades las resoluciones, llevarla a donde sí exista. Me parece que tener un centro de justicia de atención a las mujeres en el Estado y sobre todo en la ciudad de San Luis Potosí, pues nos facilita que la mujer no sea violentada institucionalmente y llevarla de un lado hacia otro. Entonces, eso sí lo tenemos como un protocolo ya aquí. A partir de que llegamos, que la mujer que llegue a pedirnos una atención no tengamos que estar revictimizándola, llevándola, mandándola a muchos espacios. La tenemos que canalizar al espacio correspondiente y de forma inmediata nosotros sí intervenimos. Pero si ya tenemos que hacer una demanda de pensión alimenticia o pedir órdenes de protección, pues entonces nuestro jurídico canaliza a otros espacios. La asesoría, el acompañamiento, porque así lo marcan las reglas. Pues muchas gracias, Teresa. Ya nada más para confirmar a las personas que necesiten de su asistencia, ¿dónde los pueden localizar? Estamos ubicados en Morelos 637 Altos, a espaldas de Catedral, con un teléfono que es el 812-9675. Y aquí las mujeres que nos vean en tus medios, agradecerte que nos des este espacio, pues sobre todo para dar a conocer que tenemos un lugar en el municipio de atender a las mujeres, que nos llamen para si tienen una situación de violencia, una situación de maltrato, una inquietud en el tema que hablábamos de la violencia. Pero también si son mujeres que quieran emprender algo, que quizás estén en busca de empleo, nosotros también estamos trabajando con todas las instancias municipales y estatales para el empoderamiento económico de las mujeres. Y también mencionamos esta parte de no solo sensibilizar, sino de capacitar a las nuevas generaciones para que la convivencia entre las próximas sociedades en San Luis Potosí pues estén en un marco de respeto a los derechos humanos, a la equidad y a la igualdad. Bueno, pues ya saben todas las mujeres que necesiten de algún tipo de atención, aquí les pueden ayudar. Muchas gracias.